Escuché algo, eres tú, me estás espiando, así eres tú ¿Qué está pasando? ¿Te ríes de mí? ¿Estás jugando? ¿Qué quieres de mí? Muñeca poseída, no me quites la vida, la di si te quería y nunca te lo haría Muñeca poseída, ya sana esa herida, yo sé que no eres mala, encuentra la salida Muñequita poseída, no se te quita lo creída Amas hablar y no sabes escuchar Qué miedo tu sonrisa, pareces monadiza cuando oigo tu risa Mejor corro deprisa No quiero una muñeca que me dé ansiedad, del miedo Muñeca poseída, no me quites la vida, la di si te quería y nunca te lo haría Muñeca poseída, ya sana esa herida Yo sé que no eres mala, encuentra la salida Terminé en terapia por ti, de mi casa me quise ir Solamente quiero vivir, vivir, ser yo mismo y ser feliz Terminé en terapia por ti, de mi casa me quise ir, 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 huir, oír Escuché algo, eres tú Estás jugando, así eres tú Qué está pasando, te rías de mí Qué quieres de mí Muñeca poseída, no me quites la vida, la di si te quería y nunca te lo haría Muñeca poseída, ya sana esa herida, yo sé que no eres mala, encuentra la salida Muñeca poseída, no me quites la vida, la di si te quería y nunca te lo haría Muñeca poseída, ya sana la gracias Muñeca poseída, ya sana una nada Muñeca poseída la Creatora professor